Saludos, saludos a todos mis televidentes, gracias por sintonizarse una vez más a su canal de Jeffrey, el baldero máster. En esta edición vamos a estar hablando sobre cómo mantener o hacer su clientela. Gracias a todos los que están sintonizados, gracias por su tiempo y apoyo. A los nuevos, a los que se han sintonizado, si estás interesado en esto y mucho más sobre baldería, este es el momento adecado para hacerlo, suscribirte y darle a la campanita para que te notifique cuando haga un video en vivo de preguntas y respuestas, cuando haga tutoriales en inglés y español de recorte. Y mientras tanto, vamos al grano sobre el tema de cómo hacer o mantener clientela. Yo sé que en YouTube allá hay varias personas, varios balderos que han tocado ese tema, cada cual lo piensa y lo hace a su manera, cual está bien, correcto. Cada cual tiene un... cada persona, cada baldero tiene su manera de pensar, su manera de hacer sus cosas. Yo les voy a explicar la manera mía. Yo llevo un promedio de ya más de 20 años recortando en baldería, y a medida que ha pasado ese tiempo, he tratado diferentes métodos de cómo hacer clientela o cómo mantenerla. ¿Cómo hacer clientela? Para empezar, usted puede ser un baldero bueno recortando. Usted puede tener la maquinaria más chévere, puede ser el más limpio. Pero si usted no está puntualmente en la baldería o tiene un horario ya específico, si usted no se le respeta su horario, no le van a respetar su horario. Si usted también malacostumbra a llegar tarde, tarde le van a llegar los clientes también. Eso es el tema de la inconsideración. Una cosa que, como le dije, tiene que estar puntual, porque si no está... Y hay otro baldero, aunque no sea muy bueno, aunque no sea recorte bien, o no tenga lo que usted tenga, lo que sí tiene es que está en el momento, cuando lo necesitan. Dicen por ahí, 75% es estar ahí. El otro 25% es el talento, o lo que usted sabe. Es mejor estar ahí, porque te ayuda a que haya nueva clientela que entre también. Y si no hay nadie que están, usualmente hay balderos que después crían fama y se acuestan a dormir, y porque ya tienen el nombre hecho y no quieren hacer más clientela, llegan tarde, cuando le da la gana, y no es así. Hay clientes que están por el horario, tienen que ir a trabajar, tienen ciertos días, ciertas cosas que usted tiene que tomar en consideración, al igual que ellos también tienen que tomar en consideración que el trabajo que nosotros tenemos de balderos es una profesión. Tiene que ser ellos también, ponerlo a que estén, sean responsables cuando usted les dé una apuema. Apuema, ¿qué es un apuema? O sea, ponerlo en una lista, un ejemplo, de lunes a miércoles, de 8 a 6, y entonces le doy a cada una persona 45 minutos, sea un cerquillo, sea un recorte completo, le voy a dar 45 minutos de espacio para hacer lo que tengo que hacer en cuanto de 8, 8.45, de 8.45 a 9.30, de 9.30 a 10.15, de 10.15 a 11.00 y así sucesivamente. Al usted hacer la lista, después que haga la lista, así me invito todos los días, yo lo que hago usualmente, toda mi clientela que ya he adquirido a través del año, la tengo en mi teléfono. Hoy en día, cada vez que usted haga un cliente nuevo también, dele, para ser clientela, para mantener clientela, dele su tarjeta. Si no tiene una tarjeta, apunte su número y décelo en un papelito, porque en el momento él no lo quiere poner en el teléfono, pero lo tiene en un papelito. Pero trate de que usted lo vea con sus ojos, ahí dígale, tenga el número, denme el teléfono para apuntarle mi número y mandarle el texto, mandarle el texto, dejarle saber que ese es mi nombre, que usted vea que intercambien ahí números, los números de teléfono. Después que usted tenga ese cliente que haya gustado el recorte y le haya dado la tarjetita y hayan intercambiado teléfono, después que lo siga recortando, trate de ser un valdero, sino un amigo personal a ese cliente. Trátelo como un amigo. Hable con él. Hay clientes que no le gusta hablar, pues está bien, es perfecto. Usted calladito, haga su trabajo y eso es todo. Trate de verificar qué día él quiere venir, si él quiere venir a algo que es cada dos semanas, una semana. Cuando lo esté recortando, trata de investigar sobre los planes de él, si usted va a ser su valdero y le gusta cómo lo recorta, si él está interesado en venir a algo semanal o quincenal o al mes. Entonces, ya cuando usted tenga una idea de eso, yo personalmente lo que hago es que ya yo tengo un promedio de, digo yo, de 100 clientes que vienen semanal, digo yo, semanal, a los jueves, los viernes, los sábados y los domingos. Ya yo sé qué horario ellos vienen, son los apuntos. Esos son los primeros, los que vienen semanal. Seguro que usted sabe que no van a fallar. Y si falla, pues ahí es que entonces usted hace una segunda lista al lado. Cuestión de que cuando usted mande el texto dejándole saber a los otros clientes, mira, hice la lista para esta semana, qué día estás interesado y qué hora. Y él le va a decir, bueno, quiero el lunes a las 8 de la mañana. Y usted ve la lista, si la lista no hay nadie, lo apunta. Ok, perfecto, te tengo a las 8 el lunes. Cuando llegue en la mañana, a las 7 de la mañana, mándale un texto en media a 45 minutos antes para que así no haya excusa y esté con tiempo. Así es que bregan los profesionales, tanto los doctores como dentistas, te llaman un día o 45 o una hora antes de la cita para recordarte. Porque saben que hay tantas cosas que suceden que no se le puede, al paciente o al cliente se le puede olvidar. Otra de las cosas, porque una lista es muy importante, porque ya usted sabe que en ese tiempo está organizándose. No solamente organizándose. Cuando llegue el día del trabajo, uno tiene que estar pensando, ah, voy a estar sentado, no voy a estar esperando a ver si alguien llega. No, no dejen que, no acostumbre a que los clientes lleguen cuando ellos quieran. No, usted los pone a un tiempo que pueda organizarse, que sepa la hora que quieren venir para así entonces, ya cuando otra persona, usted mande el texto, usted, toda la lista del teléfono, mándale un texto. No llame, mándale un texto. Y el texto que va a mandar, le tiene que decir, saludo amigo, Jesús Valdero, y a preguntarle, quería informarle que ya hice la lista para esta semana, tengo el horario ya hecho, déjeme saber qué día y qué hora usted está interesado. Otra cosa, añadirle al texto. Por favor, déjeme saber, déjame saber la hora, porque lo va a mandar este mismo texto a todos los otros clientes, y pues quiero que, antes de que alguien lo coja, déjeme saber. Suponiendo que venga y yo se lo mandé a otro cliente, y ese otro cliente me dice, sí, quiero el lunes para las 8. A recuérdese, ya hubo uno que dijo que quería el lunes para las 8. Ahora hay otro que quiere ese mismo horario. Cuando usted vaya a chequear la lista, le va a decir, bueno, ya alguien, yo le mandé la lista. Cuando entonces alguien llame así, y le diga, quiero uno el lunes para las 8, y lo vaya a chequear, que usted vea y diga, ok, yo tengo ya uno a las 8, pero tengo uno a las 8 y 45. Recuérdese, 45 minutos. De las 10 y 15. 10 y 15. Y sigue mandando texto. Le manda el texto a los que vienen semanal, aunque venga seguro o no seguro, porque uno nunca sabe, a veces suceden cosas que no pueden venir, está tan seguro así. Pero si viene semanal, como quiera, yo empiezo con los que vienen semanal para confirmar, para saber que van a venir seguro. Oye, te puse el viernes a las 4, como siempre tú vienes a las 4, ¿vas a venir seguro? Ok, perfecto. Así sucesivamente. Después que, ya yo le mandé el texto a los que vienen semanal, voy con los que no han venido quizá un mes o tres semanas, y termino con los de dos semanas. Pero los primeros que empiezo son con los clientes de que vienen semanal. Los pongo, pero verifico con ellos de nuevo, y después que termine de verificar con ellos, voy con los de, voy a la lista, voy a mi teléfono a la lista que tengo, de los que han venido hace como un mes. Ok, déjame testear a José, un ejemplo. José, veo que ya no han venido tres semanas, tengo la lista, tengo el tiempo, no sé, el tiempo hecho ya para esta semana, no sé si estás interesado en un recorte, espero que estés bien, pregúntale, o sea, no es todo como negocio, espero que estés bien, saludos, José, tan como se llama el cliente, quería saber porque no te he visto, y de ahí rompe y le da la información para ver, y él cuando viene a ver te va a decir, Poncho, verdad es, yo no me he recortado, si tú no llegas a decirme que tiene eso, yo sigo así trabajando, y eso es lo que pasa, que mayormente, si tú no le dejas saber a ellos, ellos siguen, hay personas que se dejan peluz, por el simple hecho que están en la misma rutina del trabajo, cansados, y al usted no avisarle, se le olvida, y pues a usted, a recordarle, pues quizá ellos vienen y dicen, Concho, sí, tú sabes que es Jeffrey, apúntame el viernes a las cuatro, recuérdese, hay clientes, que no vienen, le hacen de un mes, y quieren venir, usualmente los jueves, los viernes, los sábados, los días más difíciles, uno, no le diga al cliente que no, eso es otra cosa, al cliente, nunca le digan que no, lo que sí vas a hacer, es tratar de, de acomodarlo, de una manera, que él pueda después decir, ok, está bien, tú vas a ir, y vas a chequear a la lista, y le dices, mira José, el viernes a las cuatro, yo tengo un muchacho, que siempre viene semanal, y ya yo lo tengo, él me dijo que sí, que va a venir, el viernes a las cuatro, pero si ese es el único día, que tú estés interesado, que nada más puede venir, yo te voy a poner, en la lista, de segundo, cuestión de que si ese muchacho, el de José, el viernes, decide cancelar, o no me coge el teléfono, por equin razón, tú vas a tener ese espacio, así yo voy a decir, pues está bien, sí, por favor, porque ha sucedido, me ha sucedido mucho así, en el transcurso de tiempo, si no, tú siempre lo acomodas, y dices, pero también tengo el miércoles, a las cuatro, si estás interesado, y pues, la lista, haciendo una lista, haciendo un horario, tú le, llamando, también, a cada, o no llamándolo, mandándole un texto, a cada, a cada, a cada cliente, ayuda a tener, a estar organizado, así cuando estés trabajando, suponiendo un ejemplo, a las 3 y 15, comienza con el de las 3 y 15, recuerda, que tienes que llamar, el de las 4, que es José, llamar al muchacho, que viene a las 4, cuando empiece, el de las 3 y 15, antes de empezar a recordar, llama al de las 4, mandale un texto, o lo llama, mira, para recordarte, que a las 4, te veo aquí, en la barbería, ok, después que sean ya, cuando lo hacían las 3, y él, si él, tú ves que no te contesta, de una vez, dale por lo menos, 10 minutos, si a las 3 y media, a 3 y 35, no te has respondido, para atrás, le das una llamada, si no te coge la llamada, dale 5 minutos más, y si en 5 minutos, ya no te cogió, no te cogió la llamada, por segunda vez, y no te cogió el texto, cuando se lo mandaste, a las 3 y 15, ya entonces, lo que tienes son, 20 minutos, para entonces, a José, que tú lo pusiste, en segundo lista, lo pusiste en segundo lista, puedan meterlo, en el, le puede decir, llamar a José, y decirle, ok, mira José, el muchacho de las 4, lo llamé, le mandé el texto, no me escogió, lo llamé dos veces, lo llamé ahora, casi 5 minutos, yo sé que son 20 minutos, de, que, no me, despacio, todavía estoy recortando, el de las 3 y 15, estás interesado, todavía, a venir a las 4, sí, sí, yo voy a ir ahora para allá, y ahí, te acomoda, ve, porque hay personas, que hacen apoye, y después, ni te cogen el teléfono, o se le olvida, o se le agotó, o se durmieron, suceden millones de excusas, y ya, una medida del tiempo, trabajando, pues ya uno sabe, por eso es bueno, hacer una lista, por eso es bueno, llamar, a todos los clientes, y siempre, poner, no solamente, uno en la lista, sino a dos, pero al segundo, siempre dígale, que, no es 100% seguro, pero si cancela, para que tenga una esperanza, mayormente, yo voy a decir, sí, sí, si alguien cancela, me llama, me deja saber, Jeffrey, yo no lo hago así, yo creo que, a mí me gusta hacer los walkings, que vengan así caminando, y para los que vienen caminando, bueno, sí, obviamente, cuando venga, a la barbería, recuerda siempre estar bien, con la capa de barbero, para que te identifique como barbero, no solamente eso, tener la higiene, y bien, bien chévere, bien recortadito, tener tu estación, bien preparada, a ser bien, este, respetuoso con el cliente, introducirte, decirle, mi nombre es Jeffrey, escuchar, a lo que él te pida del recorte, eso es número uno, siempre lo digo, saber tomar, tomar órdenes, porque, si él te dice, dame la dos, y la cero, y déjame la barba, y tú coges bien, y le pasas la cero, y lo afeitas la barba, hasta ahí llegaste, tú sabes, tú puedes darle, primero, escucha, si él te dice, dame la dos, la cero y la barba, tú le puedes decir, está seguro, eso es lo que tú quieres, porque en realidad, veo que está, está un poquito caldito, si tú quieres, dártela por lo menos la media, y la barba, no te la piste completa, sino déjatela un poquito, si él te dice, pues, está bien, dame eso, pues, tú se lo das, pero deja primero, que él te diga lo que quiere, después dale, si él, después dale tu opinión, es más o menos, no obligándolo, y después entonces, si él te dice que sí, pues hazlo, pero eso es, otra cosa, muy importante, es saber tomar órdenes, si eso es lo que te pidió, dale lo que te pidió, ya que cubrimos la lista, ya que cubrimos, de saber tomar órdenes, ya que cubrimos, que hay que llamar a los clientes, si usted tiene tarjeta ya hecha, rígala, cuando vaya a cualquier lugar, sea un gym, sea un club, puede dejar un par de tarjetitas, hablar con el dueño, mira, puedo dejar estas tarjetitas aquí, porque siempre va a haber alguien que esté interesada, eso es bueno, pasar las tarjetas, a donde vaya, y pedir permiso, a ver si puede dejar las tarjetas, a cada cliente, que lo reporte, dale dos o tres tarjetas, y te dice, mira por favor, si puede pasarle esta tarjeta, a mitad de tuya, que esté interesado, o a familiares, otra cosa, muy importante, hoy en día, las redes sociales, usan más, de lo que nosotros, debemos usarla, que me quiero referir con eso, que, usted debería ahora, tomar más, ventaja, todo el mundo, tiene Instagram, Facebook, YouTube, Snapchat, y una mejor manera, para darse a usted conocer, además de estar en una barbería, poniendo su trabajo, en las redes sociales, ya sea, una foto en Instagram, o un video, así sucesivamente, cuando usted hace, no todos los clientes, les gusta, que le saquen fotos, siempre pida permiso, al cliente, para sacarle una foto, si le pregunta, usted le dice, que es que quiere hacer, un catálogo, para enseñarle, a los otros clientes, a los demás, de lo que usted, ha hecho personalmente, no lo que, un póster, de otra persona, haya hecho, y así, cuando usted, si le da permiso, saca fotos, diferentes ángulos, saca fotos, de las maquinarias, que tenga, haga una lista, la lista de, los precios, los días, el horario, haga, saca una foto, y póngalo, en cada de las redes sociales, en Instagram, Facebook, y YouTube, para que así, ellos vean, que usted, está bien organizado, tiene, no solamente, está organizado, tiene, la, vean, que tiene, la maquinaria, porque hay clientes, que le gusta ver, que tenga, la maquinaria, necesaria, para hacer, un recorte, eso de estar, cogiendo, al compañero, máquina, eso pues, ellos, hay clientes, que se dan cuenta, y pues, una cosa, para mantener, y hacer, clientela, una de las llaves, es esa, darte, promoción, que es mejor, que tú mismo, darte la promoción, a través de las redes sociales, otra cosa, para mantener, y hacer clientela, invierta, en su arte, si eso es lo que usted gusta, y el, y la, y el cliente, le está pagando, pues invierta, más, ese dinero, no todo, pero, en maquinaria, para hacer, para que, el cliente, tenga una, un recorte, placentero, en el momento, que no le vaya a molestar, las máquinas, que, esté de todo, bien, sanatizado, que no vea, que usted no tiene, que nadie tiene que, que usted no tiene que, ocurrir, a nadie, usted tiene todo, lo necesario, hablamos, de la importancia, de cuál es, estar en la barbería, puntual, si usted no está, en la barbería, puntual, no lo van a, los clientes, no lo van a respetar a usted, si usted, viene tarde, van a llegar, tarde también, y, entonces, eso no, no sé, no sé, hay, yo trabajo, a mí me gusta, yo vengo temprano, y trato de terminar, no lo más temprano, pero el horario que, porque tengo que también, compartir con mi familia, tengo que también, hacer, hacer mis diligencias, yo tengo que tener, un horario que me respete, eso ya cubrimos, sobre, estar, presente, ser organizado, tener la maquinaria, hacer una lista, hablamos de, también, las redes sociales, de cómo la hace promoción, hablamos de que, si tiene, hace tarjetita, haga bastante, y pásela, dele varias tarjetas, a esos clientes, para que ellos, puedan pasar, a cada sitio que vaya, un club, un centro, de, de, de comer, o algo, pírales permiso, a esas personas, del dueño del negocio, para que así, si lo ven, van a, van a, van a ver personas, que, si lo ven, se van a interesar, no, mira, el recorta, aquí está la tarjetita, déjame cogerlo, déjame llamarlo, en la tarjetita, ponga lo más que pueda, en una tarjetita, bien hecha, que, obviamente, su teléfono, las redes sociales, porque, con, ponerle las redes sociales, en la tarjetita, ya ahí, lo está llevando, donde puede darle, más información, hay personas, que, nada más, con un teléfono, no se van a quedar, satisfechos, quieren ver, si, el recorte, que usted haya hecho, en el pasado, so, bueno, y repito, para ser clientera, y mantener clientera, son, más de ahí, son más cosas de ahí, pero esas son, de las que he dicho ya, son, esas, pre, ah, otra cosa, prestar atención, y tomar, tomar órdenes, del cliente, si está, rentando, o por cierto, en una silla, estar al día, pagando esa renta, recuérdese, usted no puede cortar, la mano, que le da de comer, donde usted, está recortando, tienen que, pagar luz, billes, y cosas, y no es justo, usted está comiendo, de ahí, está haciendo dinero, también, pase, al, al, al César, o del César, como digo yo, ah, y pues, vuelvo y repito, para mantener clientera, si usted, no lo busca, o no lo, no lo busca, o no está pendiente, del cliente, va a haber otro barbero, que va a estar, pendiente, y va a estar alerta, siempre va a haber uno, que va a estar, más alerta, y pendiente, el día que usted no esté, él va a aprovechar, y va a endulzarlo, y quizá no recorte, igual que usted, pero, muchos dicen, no, que yo, nadie lo va a recortar, como yo, él se podrá ir, con Jeffrey, pero, él no lo recorta, como yo lo recorto, él se va, ya tú verás, que no, pero si, él necesita un recorte, a las nueve de la mañana, y tú le llegas, siempre a las doce, y él ya está en el trabajo, él no va a poder aguantar, él va a estar tanto, que va a decir, no, aunque no me recorte bien Jeffrey, vamos a ir para allá, porque él está, Jeffrey está ahí, y cuando Jeffrey, le den el chance, Jeffrey lo que va a hacer, es tomar el tiempo, hablar con él, conocerlo, darle su tarjetita, endulzarlo, no solamente con el trabajo, pero con otras cosas, y estando presente, y así es que se gana, uno, un cliente, tampoco, arrebatándole clientes, de otros barberos, yo, siempre respeto, los clientes, de otros barberos, a mí, pueden venir todavía, si yo tengo una barbería, y pueden venir a mí, y le digo, mira, yo en realidad, yo no quiero que el hombre, se sienta mal, de que tú vayas, porque hay barberos, que se sienten mal, quizá no lo demuestren, dicen, no, yo no, pero si, dentro, dentro de si, se sienten mal, eso es como, el barbero con un cliente, y especialmente, que lleva recortándose, con el mismo barbero, y el barbero con el cliente, un tiempo, al irse con otra persona, es como una relación, de matrimonio, se siente, herido, en parte, cuando se las pegan, como uno dice, y estoy hablando, honestamente, así como me siento, como digo yo, hay millones de barberos, en base a que no les gustan, admitirlo, yo soy, transparente como el agua, yo soy, claro, yo no tengo pepita en la lengua, hablo, hablo lo que es, para que tengan una idea, so, respeten los clientes, así como usted no quiere, que le hagan, que le quiten cliente, a la, a forzándolo, haga lo mismo, respete, respete para que lo respeten, y pues, respétenle en esos clientes, que vienen a, a la barbería, a ver específicamente, ese barbero, a menos que el cliente, venga usted y le diga, no, es que él no, él no puede ahora, y le digo, bueno, si él no puede, y es usted que quiere, insiste, y yo, ahora mismo no tengo a nadie, pues está bien, pero, eh, usted sabrá, y pues eso, ya, así no se busca enemigo, o, o enemistad, con ese compañero, eh, así tampoco se ve, hambriento, no es nada que, que tenga malo, que sea hambriento, pero una manera de hambriento, que sea positiva, hambriento es, positivo para mí, estar trabajando duro, eh, organizado, estando ahí, y, y dar lo mejor de ti, y siempre estar, eh, disponible, y darle, el mejor tiempo, el mejor servicio posible, a ese cliente, sé que son muchas cosas, que, he quizá dejado afuera, pero, de lo que ya hablé, desde un principio hasta ahora, pues, este, más o menos, eh, el cómo mantener, o hacer clientela nueva, si acaso se me olvidó algo, si acaso, tienen más información, voy a hacer quizá, una parte, dos de, de este video, de cómo hacer, y mantener clientela, yo personalmente, voy a estar viendo el video, este video de nuevo, varias veces, para ver si dejé, algo afuera, más voy a tomar en cuenta, los comentarios, que ustedes dejen abajo, para ver, eh, si todavía, eh, algo más a fondo, quieren saber, si tienen otro, o, quieren que le haga otro video, sobre, referido, o sea, una máquina, o cierta máquina, o cierto producto, ah, déjenme saber, saber abajo, eh, denle en dedito, suscríbase, compártalo, al compartir esto, no solamente, me está ayudando a mí, se está ayudando usted, y ayuda a los demás, y a que es una profesión, la barbería, es una profesión, tal como lo es, un destista, y tenemos que tratar esto, eh, así mismo, eh, respetando nosotros, desde un horario, eh, desde la maquinaria, la limpieza, la limpieza, la higiene, eh, haciendo, el tiempo, dedicándole tiempo, y organizando, a todos esos clientes, no deje que se le junten, todos esos clientes, para después, estar diciéndole, excusa, 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 siempre va a ser excusa, nadie quiere oír las excusas, eso es mejor estar organizado, porque entonces, cuando usted se organiza así, ya, usted está claro, ah, Jeffrey, yo no tengo clientela así, eh, yo, eh, yo soy un valvero nuevo, ¿qué le, qué, cómo va a estar un valvero, para ser una clientela? como le dije, anterior, si va a este video, le da para atrás, y ve bien específicamente, el video, porque hay personas que, me preguntan eso, pero en realidad, no han visto el video, lo que han hecho, le ha dado para adelante, para atrás, y, y a veces, esquipean, una parte, que es la quizá, la pregunta que usted tiene, como le dije, si usted es un valvero nuevo, eso le, eh, tiene que estar temprano, tiene que estar puntual, tiene que estar en la valvería, tiene que tener sus propias máquinas, tiene que estar bien organizado, y, esperar, todo también es paciencia, tener mucha paciencia, es el que va a pescar, él tiene que tirar, no solamente tirar la caña, pero tiene que esperar a que pique, mientras tanto, estar ahí, pero si tú no estás ahí, no estás ahí, no vas a poder comer, o sea, no, eh, si no estás ahí, en la valvería, no, puede pasar a alguien, y el que va a estar, el que está ahí, es el que le va a apurecer, o sea, si usted está paciente, paciente ahí, esté paciente, póngase una, una, un yaque, para que se identifique, oh, él es valvero, eso deja saber de una vez, él es valvero, ah, para los que son valveros nuevos, que todavía, quieren hacer su clientela, quieren hacer nueva clientela, y mantenerla, vuelvo y repito, a, a las redes sociales, no, use la, eh, redes sociales, no deje que las redes sociales, lo utilice usted, usted las utiliza, no solamente viendo, a ver los recortes de otro, o dándole like a otro, recorte de otra persona, o poniendo, un bochinche, no, sacando fotos de su trabajo, y poniéndola en las redes sociales, para que se dé a conocer, ok, so, espero que vean en realidad, este video, completo, vean los tiempos, eh, y como dije, si están interesados, en más, saber cosas, sobre valvería, dejen los comentarios abajo, eh, si eres nuevo, dale a la campanita, a suscribirte, y dale a la campanita, la campanita, va a aparecer una campanita, después que te suscribes, va a ver una campanita, dale a esa campanita, para que te alerte, te deje saber, cuando haga un video, o baja un video, o haga un envío, una vez más, gracias por su tiempo, gracias por su apoyo, atentamente, Jeffrey Subalbero, se les quiere, y, 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 Gracias por ver el video.